a los jóvenes entre 15 y 17 años porque a partir de este próximo lunes va a comenzar la vacunación contra el COVID-19. Vamos de inmediato con Olman Ucles. Gracias compañeros, el doctor Harry Book, jefe metropolitano de salud, importante información para la población infantil, hay que decirlo y los adolescentes doctor, porque el lunes arranca la jornada de vacunación, ¿para qué segmento de esta población? En este sentido ya de lo que es el lunes 13 al 30 de septiembre está lo que es la séptima campaña de vacunación contra el COVID-19 y especialmente orientada a la población adolescente de 15 a 17 en algunas de las regiones y de 12 a 17 en algunas regiones que tienen pilotaje, por lo tanto aquí en Tegucigalpe no tenemos pilotaje, pero sí inmunizaremos un total de 64 mil 830 jóvenes de entre 15 a 17 años que están vinculados a los colegios o escuelas de la capital por diferentes distritos y serán inmunizados con la vacuna Pfizer primera dosis. ¿Estamos hablando que hay una ampliación también de los puestos de vacunación doctor? Claro que sí, acuerde que aquí tenemos nosotros ocho redes de salud y tenemos 15 distritos de educación, por lo tanto nos reunimos previo con ellos educación para tratar de vincular a todos los educandos que tenemos aquí en la capital. Tenemos un total de 466 centros educativos entre privados y públicos, los públicos son 238, los privados son 228 para un total de 466 y un total a inmunizados de 43 mil 191 educandos, por lo tanto ampliamos los puestos de vacunación para acercarnos más. Libre demanda, acuerde que no hay clases presenciales por lo tanto irán a abocar a los puntos que deseen. Tenemos 19 puntos, 12 que teníamos y ampliamos nueve más. Instituto Jesús Aguilar Paz, Instituto Luis Bográn, Instituto Central Vicente Cáceres, Instituto 21 de Octubre, Instituto San José del Pedregal, Escuela Estados Unidos, Escuela Macarí en San Brano, Escuela Santa María en Nueva Capital, Universidad Pedagógica, Villa Olímpica, Basílica de Suyapa, Capaparada Marte, Polideportivo Vehicular y Peatonal, la Universidad Tecnológica de Honduras, Universidad Católica, Escuela José Cecilio del Valle, Las Canchas de la Colonia San Miguel y la Escuela Hernán Herrera Molina en Los Pinos. Importante y finalizamos con esto remarcando la seda del doctor y el requisito. Vamos a comenzar a vacunar del lunes 13 a la población estudiantil o adolescente de 15 a 17. Lo único que tiene que presentar es su partida de nacimiento junto a abocarse con un adulto mayor, o sea su padre o su madre que garantice que el niño que estamos vacunando tiene consentimiento de los padres. Gracias, vean ustedes, así las cosas y pendientes los jóvenes de la capital de la república para que vayan a los diferentes centros educativos ya mencionados por el doctor para que acudan a aplicarse la vacuna contra la COVID-19.